Al mediodía tuvimos una segunda noticia importante, dos entidades, la Ciudad de México y el Estado de México, pues regresan al semáforo color rojo. La Ciudad de México Hace justamente ocho días vimos estas imágenes de la Ciudad de México, decíamos aquí que poco parecía importarle a la gente. En la calle la pandemia, la salud personal y colectiva y a partir de mañana la ciudad deja las tonalidades de naranja y entra de lleno al color rojo. ¿En qué cambió lo que vimos hace una semana? En nada. Estas calles serán el camino al aislamiento o al hospital para más de uno. Es viernes de alerta por COVID en el centro histórico de la Ciudad de México, pero salvo por los cubrebocas, la imagen se parece a la de cualquier día previo a la pandemia. Los peatones van de aquí para allá y atienden sus compras de temporada. Se cubren del sol, pero no se guardan frente al virus. No perdonan un par de tacos callejeros, aunque la instrucción es quédate en casa. Así le llegó a la capital del país el anuncio de un nuevo semáforo en rojo. La gente no hace caso, piensa que eso es un juego y no. Uno que lo ve en un hospital, pues se da una cuenta, pero mucha gente no entiende. Las calles de la Ciudad de México parecen justificar el nuevo cierre. En el oriente del centro histórico, el comercio ambulante construye laberintos a los que llegan cientos, miles de compradores. Son calles de excepción en donde se vale incluso no usar cubrebocas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, en una caminata de 25 segundos. Aquí en la calle del Carmen parece que estorba. Pero los ríos de gente, en alerta por pandemia, no son un tema exclusivo de las calles del Centro Histórico, del Mercado Sonora o La Merced. También inundaron centros comerciales establecidos que al anuncio del semáforo en rojo, parece que multiplicaron sus aforos. Se trata del Centro Comercial Parque Delta en la Alcaldía Benito Juárez. Filas para entrar a la mayoría de sus tiendas. Escaleras eléctricas donde ya no hay separación entre usuarios. Y pasillos repletos de compradores. Así este centro comercial. Así sus calles aledañas. Así el centro histórico y su periferia. Le decía yo ahorita, mijo, somos ingobernables. A final de cuentas somos mexicanos. ¿Sí? Y es bueno esto porque nos están enseñando una cierta disciplina. Estamos acostumbrados a hacer cada quien lo que quiera. Entonces con esta situación pues como que nos vamos disciplinando un poquito, ¿no? Nos decía, nos decía Marco Silva que en la tarde algunas plazas comerciales estaban saturadas. La gente aprovechó para hacer sus compras porque las próximas tres semanas, 23 días, pues no iba a estar permitido que estén abiertos esos lugares. Esta noche, aunque con menor aforo todavía se ve gente en algunas plazas de la zona sur, los negocios respetaron los horarios de cierre hasta las 7 de la noche. Los supermercados que no van a cerrar intensificaron sus medidas sanitarias.